Nos encontramos, nos conocimos, nos enamoramos, nos respetamos, nos aceptamos, confiamos uno en el otro y decidimos casarnos y crear una familia, créanme que para nosotros familia es sagrada, una familia. No hay engaños, no hay sorpresas, no hay descubrimientos en ningún celular, no me puse a revisar su celular. Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano, me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorado de una mujer o me puedo volver a enamorado de un hombre. Estamos en 2019, que estemos especulando, que estemos preguntándonos, que estemos apuntando dedos a estas alturas me parece muy triste, me parece muy triste. El artista de 44 años habló públicamente de su separación y su bisexualidad y afirmó que se había enamorado de un hombre. En una conferencia de prensa, Perroni, quien es primo de la cantante Maite Perroni, confirmó la separación tras 12 años de matrimonio con Mariana Garza. La pareja son padres de una niña de 9 años y además son socios en la producción de obras teatrales en el Teatro Milán de la Capital Mexicana. Perroni expresó en la conferencia, soy un ser humano que se enamoró de otro ser humano. Me he enamorado de un hombre y me puedo enamorar de una mujer. Estamos en el 2019. La exesposa del cantante, como pudimos ver, también se encontraba presente en la conferencia de prensa y declaró que el fin de la relación se dio en buenos términos y que la ruptura no fue causada por infidelidad.